En la mesa principal estaban Luis Vivanco, editor general de Diario La Hora, Juan Carlos Calderón, del medio digital Plan B, así como Mauricio Larcón, director de proyectos de la ONG Fundamedios. El evento fue auspiciado por las Juventudes del Movimiento Creo de Pichincha, organización política de derecha liderada por el ex banquero Guillermo Lazo. El tema de la conferencia era la libertad de expresión en Ecuador. Minutos después de iniciar la charla, el asambleísta de Creo, Patricio Donoso, intentó impedir que se cubra el evento. No, no, porque es un grato privado. ¿Qué hora podría quedarme aquí? Es un grato. Sí, apáguenle, por favor. Disculpe, Juan Carlos, buenas noches, pero venimos de una cobertura y nos prohíben. ¿Dónde está la libertad de expresión que ustedes tanto dicen? No, encantado, por mi parte, bien. Porque aquí el asambleísta Donoso me decía que no puede grabar. Después de este hecho continuó Juan Carlos Calderón. La gente por sí misma hoy tiene la enorme capacidad para reaccionar o tomar distancia o creer o no en una noticia. La segunda presentación estuvo a cargo de Luis Vivanco. Sus primeras palabras fueron estas. Me encanta luego ver cómo son editados estos reportajes, es genial, es como otro evento. Pero a veces pienso que estoy de otros lados. Es que yo le veo así como que creo, la prensa corrupta, el gran hermano, estamos todos aquí como una gran olla armando una brujería. Señaló que al momento de escoger un tema para informar, en Diario La Hora se siguen algunos pasos. Tienes que ser inteligente y tienes que ver la forma en la que tienes que atacarlo para hacerte respetar y para revelar tal vez el abuso. Y asegura. Cada línea que ustedes ven hoy por hoy en un periódico está pensado, o sea, está pensado porque son batallas que se eligen. Comentó que algunas noticias son de interés nacional. Andan en Carras, ahora si eres chapa andas en Porsche Cayenne. Posteriormente el turno fue para Mauricio Alarcón de Fundamedios. La libertad de expresión es la única que garantiza que las violaciones a los demás derechos humanos puedan visibilizarse. El último disertador fue el cineasta y activista Carlos Andrés Vera, quien se refirió al uso de mensajes políticos en Twitter. El fin obviamente es anular, intimidar o desarmar al rival. José Luis Quinteros, Ecuador TV.